Vuelta y media los viernes Vuelta y media los viernes Somos felices escuchando Vuelta y media por la radio Es viernes y nadie podrá quitarnos Nuestro derecho a gozar hasta cansarnos Vamos por la ciudad marchando Vuelta y media por la radio Es viernes y amamos este horario Y suenan nuestros corazones explotando Y se nos gira la pericia del volumen Las endorfinas de mi cuerpo por las nubes Y se amas bailan y mi voz quiere gritar Vuelta y media no puedo pedir más Vuelta y media los viernes No puedo pedir más Vuelta y media los viernes Bomba de humo laboral Vuelta y media los viernes A salines no me ves más Vuelta y media los viernes La verdadera felicidad Claro que sí señoras y señores Llegó la verdadera felicidad a la radio Llegó vuelta y media Vuelta y media aquí estamos en vivo y en directo En este viernes 24 de junio Casi feriado en la República Argentina Un día que debería ser feriado Hoy vamos a explicarlo por qué Pero pasa de todo o pasó de todo un 24 de junio Por lo tanto querida compañera Te abrazo a la distancia y te digo buenas tardes Buenas tardes, buenas noches Sebastián Marcelo, ¿cómo estás? Excelente estoy Gran viernes Es un gran viernes ¿Está frío? Sí, está frío Y es invierno, ¿qué quieren? 11-2 la temperatura En 6 meses vamos a decir ¡Qué calor! Y bueno, es así la vida Claro, claro Es así la vida Hoy hubo guerra de audio con jirafa Tempranito a la mañana Sí Lo publiqué porque todo se debe publicar Claro Estamos ansiosos Estamos ansiosos Porque falta muy poco para el 12 de julio Día del cumpleaños del Chacal Matías Lártora Gracias, gracias En el que vuelta y media vuelve al teatro Uno de nuestros clásicos Volvemos esta vez al Teatro El Nacional Un teatro precioso en la calle Corrientes Ahí vamos a estar Y ahí va a estar Pablo Daniel Fábrega Buenas tardes, buenas noches, Obla ¿Cómo están todos? Alegre Hoy la verdad que me venía bien Venir a la radio Bueno, por fin, ¿no? El primer día de 2022, ¿qué le pasa? No, el primer día de la vida, diría No, bueno, pero siempre vengo por guita Hoy vine porque está muy bien Hoy vendrías gratis, Obla Hoy vendría gratis El honga, el honga El hongo El hongmast Pablo Fábregas Mañana en Morón, señoras y señores En el oeste, Obla Vamos a estar cerca Yo voy a estar en Palomar ¿Querés que nos juntemos a comer? Si ya están acá, claro Nos vemos todos los días Con Nacho nos vamos a juntar a comer Ah, entonces voy Bien ¿A qué hora actúas, Obla? Yo estoy a las 21 horas en Morón Camarilla Muy bien Está haciendo camarilla Bien ¿Y el Chacal? Matías Lártora ¿Cómo va la vida, Chacal? Empórico, espectacular Porque hoy tengo un evento Y ya estamos casi sold out Quedan pocas entradas ¿Eso es hoy o mañana? Es hoy ¿A qué hora, Chacal? Muy bien Tiqueteco, entrás en Puerta También ahí en Art Media Corrientes y Dorrego Ahí está, no se lo pierdan Y además el gran anuncio del Chacal Que es VHS Café VHS Café exactamente Está abierto Pueden pasar ¿Dónde está? En El Salvador y Oro Espectacular Aquí en el barrio de Palermo Y mañana tenemos Mirá, estoy lleno de cosas ¿Qué más? La Beatles Fest Entrada libre y gratuita Juli viene, ¿no? Por supuesto ¿Va ir jirafa mañana? Claro que sí Cada vez que hay una Beatles Fest Que organice el Chacal Ahí estoy Esto es en el campo argentino de Apolo ¿Y de qué se trata la Beatles Fest? La Beatles Fest Son bandas tributo a Beatles Y vos podés ahí escuchar Mientras tomás mate ¿Y cuántas bandas van, Chacal? Más o menos Tres bandas Beatles Vienen Especial Paul McCartney Por el mes del aniversario del natalicio Claro ¿Van todos vestidos de... No ¿Los músicos no? No Ajá Ah, van músicos de civil Que se te van a la Beatles El formato acústico El formato acústico hermoso ¿Sabés qué me gusta? Es medio friki Es menos friki, bien Cero friki No, sí, obvio No ves un flequillo No ves un flequillo Justo tenés flequillo ¿Sabés qué me gustaría? Si tuviese el talento Hacer una banda Beatles Pero ¿Cómo serían los Beatles hoy? Tenemos a dos que lo sabemos Como están de grandes Pero los otros dos Y Harrison no se nos fue hace tan... Sí, 10, 15 años Bueno, pero hoy ya estaría Ya sería un tipo muy mayor ¿Entendés imaginar cuál sería El look de Harrison y de Lennon? Me gusta Lennon pelado Pelado de pelo largo tal vez Tenía pelo muy finito Lennon Muy finito Muy finito Y los rubios se quedan más pelados Que los castan ¿Era rubio Lennon? Era rubio No estoy diciendo que tenía pelo finito Finito, no dije rubio Sí, pero quisiste decir rubio No, no quisiste decir rubio Era medio rubio Era medio rubio Bueno, vamos a rengar Señoras y señores Dale En el 47756688 Buenas tardes, buenas noches ¿Quién? Hola ¿Se va? No Fernando Bravo ¿Quién carajo habla? No es la energía de viernes Y no, pero... ¿Quién habla? Mateo Mateo, ¿qué día cumplís años? Matt 15 de mayo El 15 de mayo cumple, Mateo No lo tenemos No te creo Bien, bien Bien, Mateo Estamos con las arengas abiertas ¿Por qué? Porque venimos a rengar Pará, Mateo La motito, la motito La motito Venimos a rengar A gente que necesita rendir Jugar una final Enamorar Enamorarse Gente que no la encuentra La vuelta Que no ve el camino Acá estamos para arengar Mateo, te escuchamos Tengo un examen de conducir, Seba Me veo medio grande ya Y... Bueno, lo voy a tomar igual ¿Cuántos años, Mateo, tenés? 25 Y yo saqué registro a los 29, Mateo 29 ¿Y vos, Jirafa? Yo lo saqué a los 30 o 31 Y mirá Sí Que somos... De este programa somos los que mejor manejamos Mejor manejamos Seba, después mi mamá el que mejor maneja Mi Dios Mateo, ¿cómo te sentís para el examen? No, practiqué poquísimo Nada Estacionar ¿Cuál es tu escollo más grande? Todo Todo No, no Pero bueno Voy Mateo, ¿deberías? ¿Mañana es el examen? El sábado que viene ¿Querés que te acompañe, Seba? Dale No tengo drama Sí, sí, veníte Mateo, te queda una semana para practicar, Mateo Yo tengo un consejo para darle Adelante Es dar el examen mascando chicle Bien Yo lo hice Yo lo hice Te da una plomo Te da una seguridad Te da una cancherés Que quien te está tomando el examen dice Ah, esta persona sabe Hice globo También En dos, tres oportunidades Mirá que sos altichicle Es que solamente comí chicle para el examen Y me bajó esa información Por eso siento que necesito compartirla Sí Tipo Uri Torco ¿No? Como que vi algo Esto está saliendo al aire Es hermoso Y aparte doblando La cara interesante que tenía Masticando chicle Hizo que me den el registro Porque yo estoy segura de eso Mateo ¿Es en provincia o capital? Es en provincia o capital Es un dato ¿Cómo? Provincia o capital Tranquilo, Seba Provincia, provincia No es más fácil No, no Esa cosa de port... Ah, nosotros portenemos Yo no No, pero pará Yo cuando lo rendí hace muchos años Estacioné mal ¿Y cómo lo solucioné? Coima 20 pesos No, no No, no No, pará, pará No está bien Porque vamos a ponerlo serio Argentinos somos como somos No, no Año 2000 Eso está pésimo ¿No? Coimiar siempre está mal ¿Vos decís que en la Argentina Alguien moralmente puede señalar con el dedo? No, no No, no No, no estoy señalando Yo no sé si me quiero quedar en este programa ¿Dónde vas a ir? Eso, tenés razón Si se da cuenta todas las coimas que tiró Nos echan No lo puede decir en el... Estacioné mal Tampoco está mal El Chau me dijo Hay un desastre de accidentes y vialidad en la República Argentina No me acuerdo Digamos Se sabe que pasa lamentablemente Un montón pasa Sí, pero bueno Seba coimió a una ambulancia para que él vaya atrás y llegue temprano al teatro Pero eso no está mal Está de todo mal Claro Pidió el helicóptero del SAME para llegar a Paraguay Mateo Sí, Mateo Vos íntimamente sentís que no vas a tener registro Porque te sentís poco Te sentís medio Gil Porque alguien en la familia, en tu familia hizo mal las cosas Y no te dio el gas Para que tengas un amor propio justificado Un amor propio sólido Pero sabés que, Mateo Esta semana te vas a poner las pilas Porque vos podés, Mateo Y vas a practicar Acelerar Acelerar El embrague Como cada uno se diga No, no puede nada Mateo Y vas a practicar Estacionar Y vas a practicar Hacer zig zag Marcha atrás Y marcha atrás Y vas a frenar Y vas a acelerar Y vos vas a tener el mejor registro de la República Argentina Pará, pará Te quiero pedir unas entraditas Si hay por ahí Pero me parece que no No sabés manejar Estamos en otra cosa No te puedo manejar ahí ¿Con quién vendrías, Mateo? Con un amigo Escuchamos la radio Ahora te dice Con el que me toma el examen Sí Claro, por las dudas Pues quédate en línea privada, Mateo Gracias Muy bueno el programa Perdón Muy bueno, muy bueno Sí ¿Ya se habló de las arengas y el 12? No, no se habló ¿Va a haber arengas o no va a haber arengas? Eso no se sabe No vamos a decir nada No espoilemos Si va a haber fútbol o muerte Eso sí Eso sí ¡Hablo, Edé! ¡Sabebra! Quiero mandar un gran abrazo A varios tuiteros Que me mandaron una foto Necesaria y dolorosa Ah, faltan 10 días para Julio No, no Rosario Central va a presentar Un proyecto para que el estadio Tenga tercera bandeja Ven que tiene Que tenga un segundo piso Hay que llevar Rosario Central, sí Rosario Central Sí Cartel enorme Proyecto Tercer Bandeja No Proyecto Tercer Bandeja le ponen Me parece excelente No puede ser Excelente Hoy debut a Tevez O sea, la van a hacer los monos Pero vos te jodes el Tercer Bandeja Me joden muchísimo Tercer Bandeja no lo permitamos No, no Tremendo Fuerte acusación de Pablo Ah, lo tengo que decir Fuerte acusación Estuve escuchando muchas cosas Y entiendo que los monos Y Rosario Central Tienen una relación espuria No El fútbol jamás Jamás tuvo una relación Entre barras Nadie Dirigentes y políticos Jamás Jamás existió eso Buenas tardes, buenas noches ¿Quién? Insiste Insisto Buenas tardes, buenas noches ¿Quién? Grita Hola ¿Sí? ¿Quién habla? Mariana Mariana, Tatiana ¿Quién habla? Mariana Mariana ¿Qué día cumplís años? 29 de noviembre Ya lo tenemos El 29 de noviembre ya lo tenemos Mariana ¿Tiene que les diga Algunos datos muy piolas? Ahora en un ratito Habla Ya los puedo decir Ya vamos ¿Qué arenga Mariana necesitas? Seba, querido Necesito arenga para mi hijo Para Nachito ¿Qué le pasa a Nachito? Se recibió abogado Se matriculó el primero de junio En capital Y se tiene que largar a trabajar Y no quiere Se tiene que largar Tiene que terminar las tarjetas Se empezó a repartir Ah, claro Está descansando Está descansando un poco Porque recién se recibió Año 2022 ¿Qué tarjeta? Instagram Sí, bueno ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? 25 Cumplió ahora ¿Él quiere ser abogado O vos le quemaste la gorra? Mariana Buena pregunta Creo que quiere ser abogado Sí, sí Penalista Pleno Se recibió Mariana Es mucho sacrificio Recibirse ¿Puede ser que Vos crees que todavía Es un poco verde? No, no, no Toda la fe le tengo a este pibe Toda la fe No, y justo mirá Lo que no puede ser un abogado Es verde Todo lo demás sí Pero puede cobrar en verde Lo menos verde El abogado tiene que estar Todos fuimos verdes Y sí Yo te digo Cuando yo me estaba Por recibir en Tel Aviv ¿De qué año no? ¿De qué? Y la verdad El último año No fue Fuiste sin mochila Todo el año Promedio Tuve los primeros años 9, 50 9, 70 9, 80 Bien El último año 8, 80 8, 90 No me lo perdono Eso que alojé un poco Verde no Verde no En Tel Aviv Viste que escriben De derecha e izquierda Bueno, los puntos también ¿Es cero o sos un capo? Bien Mariana Dale Vamos a rengar a Nacho Nacho Vamos, te va Te recibiste de abogado Nacho Estudiaste Te rompiste el alma Hiciste esa frase Que odio Que es culosilla La hiciste para recibirte ¿Sabés qué, Nacho? Tenés a tu vieja Diciéndote Dale Vos vas a poder repartir tarjetas Venga Tomá tu labio sabático, Nacho No, no quieres Tomá tu labio sabático No, no, que labure Ya estás Ya estudiaste La vida es larga No, Seba, no La vida es su asado, Nacho No, Seba, no Te estás entrando al asado No, Seba, no ¿Qué te vas a poner a cocinar Si vos ya fuiste? Compraste la carne Compraste las achuras Compraste el pan Las gaseosas, el vino, todo Se enfría Por lugar, no Seba, se enfría Seba, se enfría No, Seba, no Nacho, no No, Seba, no Nacho Un año sabático Después no arranca más Sí ¿Qué no va a arrancar? El año pasado Seba y fue sabático Ya está, ya está El año pasado fue sabático 25 años Dejalo, dale, dale, dale Yo tuve una vida frenada 5 años Y mirá que exitoso Mañana llena el Teatro El Molonobla Así está el país también Dale Bueno, cortá ese cordón Ubical Eso Un beso grande, Mariana Muy bueno el programa Dale, beso Seba Espectacular Más o menos Mañana Pablo Fábregas En Morón Quien les habla En Palomar Mañana en el Teatro Helios de Palomar Hermoso A las 9 y a las 11 de la noche Señoras y señores Las dos agotadas Chacal, soy el Coldplay de Palomar Son su genio Ah, tuitealo, tuiteaste Lo voy a tuitear Tuitealo ahora Porque te vas a olvidar No, pero estoy al aire Pero ya te olvidaste ayer Bueno Y me pagan también con dólar solidario Bien Y sí Sí Y sí Con Palomar me parece Todo con dólares Todo dólares Esa isla especial Ahí de Palomar Que es Ciudad Jardín Que es donde está el teatro Ahí es todo dólar Y nadie hay que saber inglés Se habla todo en castellano O Miami O Miami Les voy a contar algo A ver De los tres cuatrimestres Sí Cuatro meses O sea un cuatrimestre entero Pero esparramado Sí Le quedan seis fechas Por llenarse No entiendo A cuatro meses Le quedan seis Seis por llenarse A otros cuatro Le quedan cinco Mirá Y a otros cuatro De lo que queda restante Tenemos Dos con siete Uno con ocho Y octubre Pésima Desarrollo con nueve ¿Qué le pasa a octubre? Pésima performance La de octubre Qué lindo mes Octubre igual Sí Es gente Digamos Hay que hacer el amor En febrero más o menos Para ir en octubre Y la gente no Porque están terminando Las vacaciones Se deprime la gente Sí Ojo Febrero No, pero hay que ver No, febrero Están los pibes Que están comprando carpetas Claro Catorce lucas Me gasté Ojo de repuesto Mucha gente se iba en febrero Claro No, pero mirá Diciembre Le faltan dos días Tres días a diciembre Cuatro días Cinco Tenés razón Le dije que no había ninguno Con tres y con cuatro ¿No me estás escuchando? ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo? Buenas tardes Buenas noches ¿Quién? Insiste Bonifacio Bienvenido Bonifacio ¿Qué día cumples años, Boni? Diez de mayo El 10 de mayo Bonifacio lo tenemos ¿Para qué la arenga, Boni? Bueno Trabajo en una empresa Bastante grande Y tengo Sinceramente La presentación Más importante De mi vida Estoy buscando Estoy buscando Esa arenga Esa arenga profunda Que me dé esa confianza Esa energía Lo fui a ver a Oblap El sábado Inestable Buscando esa confianza Pero todavía me falta más Yo fui a ver Inestable Salí Remanija Sí Remanija Yo me pregunto un montón de cosas Bonifacio Aparte De inestable Nos llevamos la información Con mi mujer De que Oblap Le iba a poner Elena A su hija En caso de que hubiese sido nena Ah, son los que están por parir En un par de meses Sí Sí Bonifacio Bonifacio ¿En qué empresa trabajás? ¿O qué tipo de empresa? Tal vez no podés decir el nombre Pero que vende ¿Qué hace esa empresa? Boni Consumo masivo ¿Es una multi de las dos grandotas? Y pochoclo puede ser Enorme ¿Empieza con P? No, no, no ¿Empieza con P? ¿Con la U? ¿Pero consumo masivo qué es? Bueno Tampoco Sí, mayonesa puede ser Por eso te digo Pochoclo Cinchulines Y un poco de todo Champu Un poco de todo ¿Una que termina con Ever? No, no, no No se puede decir No se puede decir ¿Y tu presentación De qué va, Bonifacio? Ahora dice la marca De una No, no Va por el lado De lo que yo hago Ahí De cómo me manejo Bien Ah, te tenés que vender Bonifacio Bonifacio Vas a hacer esa charla Y la vas a romper, Bonifacio Vamos Con el powerpoint Va a bajar ahí la pantalla Vas a poner el proyector Y vas a sentir por dentro Qué grande que la tengo Me están mirando todos a mí Y vos vas a hablar Seguro, confiado No importa lo que digas Lo que importa acá es la seguridad Y cuando sientas que la charla Se te está cayendo Vas a decir Señores He crecido con el nombre Bonifacio Pasé la primaria y la secundaria Llamándome Bonifacio Miren si yo tengo personalidad Dale, Boni, dale ¡Dale! ¡Vamos! 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 Hasta luego, Bonifacio Suerte en el parto Pará, pará, pará Quiero una sentada Pará, ¿cuándo va a parir tu mujer? Septiembre Lindo mes Bueno Quedate en línea privada, Bonifacio Listo Muy bueno el programa Muy bueno Señoras y señores Somos vuelta y media Mañana a Julita Luciana La pueden escuchar, eh A las 10 am Sí Aquí en Urbana Play Por supuesto Y la pueden ver también, ¿no, Jirafa? Claro que sí, porque es multiplataforma Somos la radio que ves Así es Primero está Urbana Play Club Claro Ellos son los encargados de abrir Tendés de prender todas las luces De barrer las hojas Bien Y nosotros cuando llegamos Por suerte ya está todo calentito Ya es el segundo sábado ¿Cómo, cómo? No, está todo calentito Porque calefacciona Yo creo que el sábado vine de visita Punto Caramelo ¿Por qué? Porque tenía que saludar a Sol ¿Por qué? Uy, no, no ¿Sabés cuando lo vi venir, no? Y todo raro Estaba todo hace pijama Con los pantalones vas Ahora entendés a Seba Lo que siente, ¿no? Tenía que saludar a Sol ¿Qué es tenía que saludar a Sol? Tenía que saludar a Sol Tenía que hablar algo con Sol Sí, sí, sí Somos amigos Un sábado a la mañana ¿Vos te acostás a las 4 de la mañana Todos los días Y te despertaste a las 10 Para venir a saludar a Sol Estaba, me había levantado antes Estaba dando vueltas con el auto Pero las venía escuchando Y dije, freno en la radio Y frené Qué feo la visita sorpresiva No, bizar No, es Con una carretilla de roglet Es uno de los encantos De ser argentino La soltanidad ¿Sos más amigo de Sol Que de Julieta? Yo creo que Ahora no Después de unas que te hizo, no Sí, ahora no En este momento no Estoy un poco enojado con Sol Sí, cuéntenos un poco No, no podemos Bien Bueno, pero mañana hay Punto Caramelo Mañana hay Punto Caramelo De 10 a 13 No se lo pierdan Buenas tardes, buenas noches ¿Quién? Insiste Buenas tardes, buenas noches ¿Sí? ¿Quién habla? Maite 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 O Jaite puede ser ¿Es Jaite? Jaite No, no, Maite Maite, Maite ¿Qué día cumplís años, Maite? El 14 de julio 14 de julio ¡No lo tenemos! Ay, por favor Pero qué pegada Julio pasa a tener Solo cuatro fechas libres Vamos todavía ¿Pero qué vamos a hacer Cuando llenemos el alma? ¿A qué? Ya vas a ver Maite, se te escucha abajo ¿Y vos? Hola, me escuchaste ¿Y a vos? Sí, ¿qué estabas haciendo, Maite? Que no te escuchábamos mejor No, es que estoy en altavoz En el auto con mi marido Y estamos muy emocionados Qué raro todo ¿Quién maneja? ¿Tu marido o vos? Maneja a mi marido Maneja a mi marido ¿Se aman? ¿Se aman, Maite? Y no sabemos por qué ¡Bien, Maite! ¿Y hace cuánto están casados, Maite? No, estamos casados hace un año Pero estamos en pareja hace diez Hace diez ¿Y se casaron porque estaban aburridos Y dijeron vamos a casarnos? No, nos casamos porque siempre tuvimos el deseo de casarnos Y un poco por el motivo de la arena Bien, a ver qué pasa, Maite Mañana nos vamos a venir a Estados Unidos Por mi trabajo Así que estamos muy desiguales ¿A qué parte van? Vamos a Boston A Boston Y Boston, podés decir mucho Y Boston ahora Maite ¿Y cuál es tu trabajo? Yo trabajo en un banco ¿Y tu marido? Mi marido también, pero renunció Dejamos todo Dejamos todo Están para el sketch Sí Muy loco Así que tengo doble prejín Casi lo que hace Pablo Pero sin ir a la misma ciudad que la pareja Claro Casi, casi Ay, Dios santo ¿Y Boston? Y nos damos a ti perra A nuestro perra Estamos muy preocupados también Porque tenemos miedo ¿Y si ella no quería? ¿Le preguntaron a la perra? Porque todo ¿No? Yo sé lo que quiero Maite ¿Sí? ¿A qué hora sale el avión? 11 y media de la noche Uy, el peor horario para volar Hay un tránsito Un tránsito a esa hora, Maite Maite, ¿cuánto pagan de exceso de equipaje? No, no sé si pagamos Porque tenemos incluidas varias varillas Y llevamos un poco Llevamos solo ropa Como que nos despedimos de todo Mira Maite ¿Ya tienen casa en Boston? Vamos a un hotel primero Tenemos unos días en un hotel Que nos incluyen Y después tenemos que buscar una casita ¿Tienen un gran nivel de inglés, Maite? Sí Bueno, sí Yo trabajo en inglés Y mi marido habla en inglés también Así que creo que vamos a estar bien ¿Ya saben si van a tener algún amigo Y algún argentino por ahí? Sí, sí Tenemos, hay una amiga mía que vive en Nueva Acercia y cerquita Después, una amiga, una amiga también No es tan cerca No es tan cerca Bueno, y está Bon Jovi Toda la familia de Bon Jovi Claro, pero para estar solo Solo, ¿sabes? Eso es un montón En inglés la arenga, ¿eh? Sí, obvio Maite Hay una línea roja Red Line Que va por todo Boston, de verdad Que está en el piso Ah, ¿de verdad? Sí Cuando fui yo Por el cajo histórico de Boston Cuando fui yo estaba Y te vas llevando Y por ahí ves un bollito muy verde Es unos dólares Y se le cayó en alguien Y están ahí Espectacular Lo más loco Sí Es que yo nunca fui a los Estados Unidos Y ahora me voy a vivir O sea, no es que va a casa ¿Dónde? Ah Es como en Casa de Herrero Hay un montón de películas Que transcurren en Boston ¿Cuál es Chacal? ¿Cuál es? Y los Red Sox Son el equipo de Béspedes Así como pasión nacional Ahí como que guau Los Boston Celtics Hoy nos pasó que íbamos a comer En un lugar así de suerte Que caímos a comer Porque estábamos unos papeles Y paramos a comer Y había un chico Con una remena de los Boston Celtics Toda señal Maite ¿Cómo se llama tu marido? Maite Matías Y mi perro Toto Capo A partir de ahora Matthew Los dos Matthew O Matt Sí Maite Y mi perro Toto ¿Cómo se llama? Toto Coto Coto No, Toto 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 Como el de Dorothy Maite Matías Toto Se van a Estados Unidos A Norteamérica A USA ¿De qué te reís? Lo lograron Tenían miedo Tenían dudas Tenían incertidumbre Y van a ir Porque la vida Es para probar Hermano Porque un día Vas al asado Y siempre comés vacío Siempre comés centralia Y un día te dicen Chinchulín No, Chinchulín no Y un día probás Chinchulín A ver si te gusta Y ustedes van a probar El Chinchulín Se van a ir a Estados Unidos El objetivo El objetivo Es que Pablo Pague Esto primero El primer objetivo El segundo objetivo Maite Es llegar a la etapa De las naciones De la Infobae Y que digan El matrimonio que se fue de Argentina Y ahora están los Estados Unidos Y ganan 5.000 dólares por día Y si tienen un hijo allá Es norteamericano Y les vienen a los papeles también Un beso grande La van a romper Hasta luego Hasta luego Guau International Me emociona Cuando escucho algo así Todos los que tuvimos que vivir afuera del país Te lo viviste afuera Si bien yo me fui ¿Qué te sostuvo Seba afuera? No, primero yo me fui dos veces Primero por la dictadura Claro No, Seba Para estar confundiendo San Miguel Maccabi Con un país de otro En los 70 tuve que exiliar No había nacido Muy fuerte Y no era lo mismo Porque no es como ahora Que hay Whatsapp Y después no Y después lo que pasa Acá escuchás un tango No te pasa nada Lo escuchaba allá y lloraba Ojo que por ahí Seba está viviendo como exilio El abandono del útero materno Oh Que profundo Tan freudiano Y por ahí para ir al exilio Es haber abandonado a Marta Está bien lo que dice Oblap Marta, hacerle un regio pollo Sí, obvio Somos vuelta y media Señoras y señores Está el Chacal Matías Gerardo Lerto Anuncia al Chacal Un estreno Chacal Un estreno para hoy Vamos a hablar de Jennifer López Medio tiempo Lo vi un rato Lo viste un rato Lo vi un rato ¿Gustó ese rato? ¿Gustó el rato? Sí Pero lo vi muy tarde Bueno Está bien Tiene muchas caras Jennifer López Increíble Sí Muchísimas caras Pablo, algo que decir Es algo Oblap Pero le daría más a Jennifer Igual Pero te quiero más a vos Oblap No te querés No, vos se van a abrazar Qué lindo Qué lindo momento Qué hermoso Le doy a Jennifer Pero abrazo Gracias No, le cambian mucho las caras Y hay algo como muy forzado en ella también ¿No? Ahí Es un docu raro Era como que Por el momento cringe Vergüenza ajena Que es como Dale Te estás exponiendo de esa manera para un documental Es muy ego Se tendría que llamar ego el documental Pero ahora No hay un par de documentales raros Producidos por el objeto del documental Claro Es el caso de ella Sí Está coproducido por ella ¿Veis? ¿Quieren escucharlo? Hace mucho que no lo escuchamos En un ratito vamos a escuchar Cuando Maradona le dijo a Fiorentino ¿Qué le dijo? Fichambappé Buenas tardes, buenas noches ¿Quién? Buenas tardes, buenas noches chicos Soy Gonzalo ¿Cómo les va? Normal Gonzalo ¿Qué día cumplís años? 3 de septiembre Ya lo tienes Ya lo tenemos Te escuchamos Necesito una arenga por favor Porque hoy tengo que ir a jugar al fútbol con mis amigos Y no tengo ganas Porque hace mucho frío No tengo ganas Venía a la Back in Time Party Y no los podés dejar a Gamba No, no los podés dejar Porque ya noté Y ya no hay más suplentes Así que no tengo forma de retractarme Claro Si les decís que tenés COVID No, no, tampoco puedo Porque no vale esa excusa ya No vale, no vale, no vale Encima me eligieron un equipo re pedorro Armamos equipos Y me tocó un equipo re pedorro Que murió un familiar Que murió Gardel Decíle Es buena, es buena Pero juego con familiares en el equipo Así que tampoco puedo utilizar esa No, decíle que esos no Otros murieron No me quedan más del otro lado Seba No me quedan más No sé con qué mentir No sé con qué mentir Gonzalo Y no tenés Ninguna gana de jugar tenés El frío El frío me dan ganas de quedarme en casa No me dan ganas de jugar No me dan ganas de jugar Y si te lesionás al segundo Esa es buena Esa es buena Ay, ay, me tiró Me tiró ¿Cuántos años tenés Gonzalo? 36 Sí, te puede tirar Te puede tirar Yo esa la hice en televisión A esa dama, más o menos Y con este frío, claro ¿Te acordás, Fri? No Un pelotazo, un pelotazo puede ser Un pelotazo usar la escuta Ah, pero vos te pasó la verdad O lo actuaste? No, no Un desgarro de un centímetro Jugamos contra Hay equipo de Tice Sports Ustedes jugaron Yo me tiré y ya salí lesionado Primera jugada Tremendo Qué estado físico, dijeron El ratón allá le dijo Qué estado físico Si tomás café no te lesionás Yo siempre lo recomiendo Bien Gonzalo Sí Acá estoy ¿Fútbol 5? Fútbol 5, sí Fútbol 5 ¿Cómo podemos hacer Para motivarlo a este chico? 5 si van todos Claro En realidad Solo es una cancha de 5 Pero estamos medio viejos Entonces jugamos 6 contra 6 Si corta la luz Habla del predio Una es cortar la luz Otra Cortar la luz del predio No Si raptás a otro Y ya quedan iguales los equipos No hay más laburo A raptar a otro Se me rompió Se me rompió el auto No puedo llegar Pensé algo de eso Pero no, no, no ¿Dónde vivís Y dónde está la cancha? Vivo en Vicente López Y la cancha es en Núñez No, es tan lejos Era un viernes a esta hora Todo lejos Sí, exactamente ¿A qué hora es el partido, Gonzalo? A las 8 de la noche, Seba O sea, peor todavía Tendría que estar pensando En comer a la noche Unas empanadas o algo Y vas a comer después del partido Porque ese partido Lo vas a jugar ¡Mierda que lo vas a jugar! ¡Mierda que lo vas a jugar! ¡Mierda! Hoy se cumplen 32 años Que el Cali la mandaba A guardar contra Brasil Que el Diego jugaba Con el botillo Y con el tobillo ¿Cómo, jirafa? Así Así el tobillo 32 años Que alemado que no Y vos no vas a ir a jugar Un partidito de mierda ¡Cumple Messi! Con tus familiares perorros ¡Cumple Messi! ¡Cumple cumpleaños de Messi! ¡Vos no vas a ir a jugar Porque hace frío! ¿Qué carajo te pasa, Gonzalo? Anda, jugá Rompela Y después comé las empanadas Que te merecés Con una Argentina solidaria Democrática Republicana Y con una atracta En primera división ¡Vamos, se le va! ¡No, no, no! ¡Se me fue el frío! Un abrazo, Gonzalo ¡Se me fue el frío, se va! ¡No, quiero entrar! ¡Quiero entrar, se va, por favor! Ah, ¿para eso tenés ganas O también hace frío? ¿Va a hacer frío? No, no, para eso estoy bien Porque voy bien ligado No, no pasa nada Para mí, si hoy Tipo 10 Nos manda fotos del partido Jugando a partidos Se hace a creer Ahí está ¿Con quién vendrías, Gonzalo? Con mi mujer, con mi mujer Porque encima de Miedoso con el frío Soy pollerudo, se va Bien Ahí salí de esta, Gil ¿La más a ella? Por supuesto ¿Por qué? ¿Por qué la más? No sé por qué, no sé por qué No sé por qué Quedate en línea privada, Nabo Gracias Hasta luego Bien Hoy debuta Tevez en Rosario Central ¿A qué película te recuerda, chacal, eso? Oh, bueno Al campo de los sueños Muy bien Jirafa, ¿a qué te recuerda? Tevez Jugaba una trayectoria increíble Sí Tremenda trayectoria Sí Hoy debuta en Central Como técnico ¿A qué te recuerda? Cuando Harry conoció a Sally Porque él de alguna manera Va a conocer el gigante de Arroyito Va a conocer otra hinchada Y va a conocer otra sensación Y esa va a ser Sally Me gusta tu análisis Oblap No puede no ser película Te recuerda otra cosa de la vida, tal vez Claro Que Tevez debuta en Central Eh, me recuerda a mi debut en primera edición en básquet Ah, jugaste en primera, obla Hice banco ¿En serio? ¿Y no entraste? No, porque era quieto No, porque era quieto Me pusieron como para foguearme Pará, vos sos muy bueno Son muy buenos entonces No, me querían técnico Hizo el banco Hice banco Hice banco y... ¿En qué año fue esto? Y tenía 17 En el 91 91, por ahí 91, poné el año 91 ¿En qué equipo? Me llaman para foguearme Yo estaba jugando en Social Parque Me llama el técnico Me dice para foguear Te vas a hacer banco Me había avisado Pará, Social Parque en fútbol es top, top, top O era top, top, top En básquet balanceaba Bien Básquet balanceaba Me dieron ganas de jugar al básquet con vos ¿Podemos organizar? Y yo sentía esta música en mi cabeza Era la de Rocky Y yo decía Voy a poder, voy a poder ¿Quién te dice? Por ahí entro Y en el vestuario hubo cierta hostilidad Hacia el gordito En esa época no era gordito Ah, porque todos eran grandes además 23 años La mitad del equipo fumaba Así lo bastante La mitad del equipo fumaba Y no es que se escondía para fumar Era gente que venía a laburar Y por pasión jugaba al básquet La otra mitad era gente Que jugaba más o menos mal Vamos a ser honestos Sí, por supuesto Y yo estaba ocupando una plaza de alguien Que no sé quién Pero que era otro fumador No es que habían rajado a alguien Para meterle a mí Y así como me foguearon a mí Después iban entrando otros Que sí jugaban mejor que yo Y antes que yo hubo otro Pero no entraste ni un segundo, Oblap No, ni un segundo Yo sabía que no entraste el segundo ¿Es foguear eso? ¿Ponerlo en el banco? No Bueno, ya me comí los nervios Que te miren mal Es forrear Es forrear Pero porque en el básquet Entran todos además, ¿no? Más o menos Tal vez entré y no me re Tal vez entré Pero si entré, entré No lo recordás No, te lo acordaría Falta un minuto No, mi memoria es horrible Y este no fue un momento histórico de mi vida Pero recuerdo sí La intención de decir Estoy en primera Equis González Un jugador muy identificado con Central Dice No es momento para TVS en Central Equis se llamó Ezequiel Le dicen Equis Fuerte, ¿no? Esto Aparte ya está adentro ¿Por qué tirarle palos, no? Sí Hubo una rencilla Adentro del gobierno de Central Cual Cristina y Alberto Por este tema Hay que llenar igual Todo el canal de deporte Todo el día Sí, sí, claro Entonces Hasta que se juegue el partido Sos productor del programa de deporte Que está ahora Era el momento Tengo uno que habla mal de TVS Al aire ¡Vamos! Hablenlo al aire ¡Vamos! Dicen Una renga más Buenas tardes, buenas noches ¿Quién? Insisto Yo quiero decir No sé a qué hora juega Central Me da una nostalgia A los que ya están en la cancha ahora No es nostalgia lo que me da Es ganas de morir Los que ya están en la cancha ahora Me parece espectacular ¿Qué haces? ¿No te da ansiedad? No, me encanta No te da frío Pero con la ansiedad que tenés Para absolutamente todo ¿Viste lo que es? Sí Bueno, pero están con amigos Ahí en la cancha Frío cerca del río además Frío, estás con amigos Ya charlaste Ponele que comiste un chori ¿Qué más tenés para hacer Hasta que empiece? Hasta que sucede Hasta que te vas Y bueno, esperar Mortal Buenas tardes, buenas noches ¿Quién? Buenas tardes, buenas noches Abel Bienvenida De Rosario Abel, de Rosario ¡Mirá! ¡Rosario! ¿Qué día cumplís año? ¿Qué día cumplís año? No grites yo 24 de enero Ya lo tenemos Ya lo tenemos Hincha de Nules entonces Abel Abel Mañana no El otro sábado estoy en Rosario Abel En el Astengo Sí, ya tengo las entradas Vamos, nos vemos Abel En Rosario Ahí adelante voy a estar Me vas a ver Si te escupe llega Abel Sí, tal cual Hincha de Nules preferido ¿Quién? Hincha de Nules preferido Uy, qué buena pregunta Messi Más o menos Sí, Messi Messi se dice que es de Río Sí, Messi, claramente ¿En serio? Sí, Messi Está entre Río Que es familiar De ahí De la jirafa Acá tengo mentiras No, es todo verdad Y como hincha de Nules Abel ¿Cómo te cae la llegada De Tevez a Central? Y mirá No quiero opinar Para no generar discordia Viste Pero me parece Que va a ser un poco Complicable Very difficult Como dijo Abel Bien ¿Por qué la arenga Abel? Te escuchamos Mirá Hace tiempo Que mi novia Me viene planteando Que quiere venir A vivir conmigo Que nos vamos a juntar Y bueno Nada Yo como que venía Estirándola Venía pateándola un poco Y este fin de semana Ya bueno Ya dijimos Que vamos a juntarnos A hablar Para concretar Estás muy enamorado Sí, se te escucha Re convencido Abel No, no Sí, sí, sí Yo tengo ganas Tengo ganas Pero como que me falta Un empujón Hace como 10 años Que vivo solo Y como estoy muy acostumbrada Va a estar así En la mía Pero no Yo quiero, quiero ¿Te acordás cuando vivía solo? Poco Muy poco Poquito ¿Pero lo recordás con estima? Con nostalgia A Abel A Seba le sigue pensando Todo eso Y tiene dos hijos Sí, igual Sigue pensando igual Y hoy Julita Nos dijo fuera de aire Lo quedaría Lo quedaría ¿Cuánto tiempo vivieron solos Cada uno en esta mesa? Y yo viví Dos años Dos años y medio Un año Menos de un año Sí, tal vez llego a dos años Muy poco Casi nada Chacalita Dos años Muy bien Abel 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 Abás a tu novia Y te vas a vivir con ella Abel Porque así es la vida Hermano ¿Qué vamos a hacer? Sí, cualquiera puede decir No hay que ser libre Pero bueno Hasta es más práctico Y más económico Vivir con la pareja Abel Y lo amás Y la vas a pasar bien Y se van a divertir Abel Pero te va a hinchar Y la regla no existe Abel Va a saber lo que es la vida A partir del lunes Pero pará Va a clavar gente Pará Vamos a venir Más que labure por tu cuenta Alguien vas a estar Vos vendrías El 12 de julio Abel Estamos de acuerdo Sí ¿Dormís acá O termina el programa Y volvés? No, no, no Duermo ya Entonces sí Porque si tenía que venir manejando Hace el programa Y vuelve manejando No ¿Y a dónde dormís acá Abel? Porque Oblab tiene lugar Tiene una plaza Ah bueno Listo Si Oblab tiene Siempre Rosalino, Rosalina Siempre bienvenidos Abel Perfecto Un abrazo grande Muy bueno el programa Muy bueno Quedate en línea privada Dale Hasta luego 5 de la tarde 41 minutos 11.2 La temperatura En la ciudad de Buenos Aires Buenas tardes Buenas noches Bienvenidos A Vuelta y Media A Vuelta y Media A Vuelta y Media I'm gonna be the one Who gets it right You better know When you're swinging By the road Looks like magic Only on the sky But I don't feel like Dancing with me You're doing the place My heart could take a chance My tune Can't find a way You think that I Could muster up A little soft Shoot in the sway ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 pasear, sirve para limpiar la casa, sirve para tener un tema de conversación con alguien que no soporta o simplemente sirve para ver y escuchar Vuelta y Media Le sirve Auspicia El Clima, Air Europa Diez minutos de las seis de la tarde, temperatura en la ciudad de Buenos Aires, como no, 11 grados humedad 73%, gracias Amplia tus horizontes en la nueva clase business de Air Europa Aviones más modernos y sustentables, asientos cama totalmente reclinables, con acceso directo al pasillo, y menús creados por el chef Martín Berazategui 12 estrellas Michelin Decide llegar tan lejos como quieras Air Europa Tú decides Fue la lucha, subí el suelimento o no 24 de junio se dice que es el día más argentino del año que tiene efemérides muy destacadas hoy es el día del cantor nacional supongo que estará relacionado con la muerte de Carlos Gardel en 1935 a cinco años del primer torneo mundial de fútbol muy bien, habla y a uno y a uno del segundo uno del segundo y a tres de vivir el tercero el tercero y después se empezaba a cortar por la guerra me parece y albe bien quiero saludar también que es el día de la maquilladora muy bien a Ro Thomas mandarle un beso enorme a Lucrecia Fontana dos nos conocen los rostros de pe a pa a Lucrecia beso grande le mandamos beso que nos embellecen cuando pueden día del piloto también un abrazo a tu amigo Pablo Rojas Pablo Rojas es piloto como es el de primera y al Barracín jirafa le tenemos que mandar un fuerte abrazo por supuesto que raro no y a Travolta a John Travolta es piloto si John Travolta es piloto y a Tom Cruise Tom Cruise también es piloto no decía que es raro porque Gardel justo es raro no por eso claro por ese día el piloto claro que cínico no si por eso es raro lo tiró de punta cumpleaños Duki mira Duki una figura importantísima hoy de la escena del trap ¿cómo se llama? ¿sabes? no sé cómo se llama Duki ahí está el equipo de producción averiguando no sé pero es gracioso porque cuando lo escuché hablar acá con el perro de la calle Mauro se llama Duki mi mamá me dice Mauro y yo decía no tú matete que es Duki ya nadie sabe quién es Mauro porque Litquila también se llama Mauro me parece chequéalo claro no es que lo llamaban así bien Duki es del 96 bien del año 96 no vio no vio ni su campeonato ni todo no vio el tobillo así no vio la alberga y le cortaron la pierna ni nada va a ser 1500 veles Duki cumplenos Messi hoy que gran 35 años cumple Messi y hay una el tiempo es inexorable y hay una realidad que nos golpea a todos que se acerca al fin de la carrera de Messi no es tremendo va a venir Messi a Santos este es el último mundial pase lo que pase yo no estoy tan seguro es muy probable pero nunca se sabe cuando Valderrama ¿con cuánto jugó su último mundial? ¿con 61? no 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 recuerdo ayer hablábamos del camerunés que jugó con 42 años pero para ayer Mila ¿y en Argentina? ¿la calidad? ¿qué récords tenemos de jugadores de mundial de edad? Maradás jugó con 34 el último te voy a contar una cosa en el 90 Milardo lo llama a Valdano y le dice entrenate que te llevo él ya está retirado Valdano bien ¿en serio? Valdano le dice doctor porque él le decía doctor doctor y nariz también le decía nariz escuchame una cosa no me hagas volver yo estoy con los pibes estamos en cualquier estoy tomando falopas no no le dijo no le dijo le dijo mirá que estoy retirado me dice vos entrenate el flaco se entrena llega impecable y nariz ¿qué le dice? no lo 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 y no lo llevo bueno Messi cumple 35 años ¿qué le regalará a Messi? difícil hacer un regalo a Messi algo muy simple esto la de mi abuela cosas sin valor algo manual claro ¿sabes qué le regalo? poné que me quiere mucho Messi poné que es mi amigo yo ya sé a ver le regalo una estatua gigante horrible un quilombo le regalo le regalo un quilombo que tenga que meter que Antonio le diga ¿qué es esto? yo le regalo mi pasta frola perfecta excelente que tiene un poco de membrillo un poco de batata un poco de dulce de frambuesa que es mi parte favorita y también dulce de leche excelente regalo la pasta frola nunca vi esa pasta frola fue esto querés una porción de cada una ese es el problema claro chiquitita las corto chiquititas Messi se tiene que cuidar ¿por qué nunca trajiste una acá? la voy a traer acá lo que pasa es que me vas a acordar cuando le trajo una torta o sea tortas y este staff me trae como unos recuerdos ¿qué pasó con la torta? se va a cumpleaños yo tendría 19 años vivían caseros hice una torta nuevísima no nuevita nuevísima cero KM nuevísima bueno y hice la torta dibujé una cancha ¿qué puedo contar yo? ¿qué torta era? una torta alfajor que le hice mi mamá una receta de generación en generación masa dulce de leche masa infalible si no te gustan las tortas esa torta te gusta ¿la torta alfajor es bizcochuelo con bizcochuelo? no es bizcochuelo porque sé que a él no le gusta el bizcochuelo era como un alfajor sí que me gustó el bizcochuelo le hiciste algo hice algo a todo terreno como a quien no le gustan las tortas igual si te gusta el alfajor pintaste los jugadores de Racing de Atlanta pinté fui a buscar jugadores de Atlanta en casas de cotillón no había no había compré de Racing qué comerciantes boludo a mi sueldo de 400 pesos de esa época seguramente habrá sido un número me importa no estoy ahora para indexar pero esto es una historia de amor de amistad espectacular compré los arcos blancos los jugadores de Racing pintados con chocolate blanco y grana hice el pasto y el otro equipo de la independiente también porque comerá Racing 1 no creo que de San Lorenzo San Lorenzo y le hiciste rayas a la cancha le hice las rayas le hice la pelota esto es espectacular ¿cuánto tiempo más o menos todo esto? ¿cuánto tiempo? no, un tiempo fue conseguir los materiales otro tiempo hacerla viajar en tren tomar el tren me imagino a Seba llorando de emoción un regalo así tanta dedicación únicamente dedicación de madre llevé todo por separado la terminé de armar ahí los muñequitos los paré ahí no es que vine en el tren con los muñequitos no tuve asiento ya no me dieron el asiento no me senté vino Víctor Hugo a relatar el partido de la torta no me senté aparte es casi como decirle quiero bajar y lo viste claro y le hiciste la ofrenda de amor y ¿qué pasó? dijo uy que buena qué sé yo ¿con qué vamos? miró el productor ¿con qué vamos? ¿quién quiere? no la probó no la probó y te digo lo peor lo más doloroso se fue y quedó ahí ¿viste cuando queda la torta ya un poco comida de otros? como cuando Seba abandonó el libro de Juan's Clara claro ¿qué años después Juan's Clara dice che uno tremendo eso fue lo peor así que la repartí un poco para no volver a caseros con la torta prefería ya llevar el envase como en una bolsa como si fuera una revista y vos mentiste en tu casa no dijiste la verdad no dije que le encantó le encantó no conocía la historia Betty me llamó y vos decís ¿será la última torta que le dice? no, seguí haciendo ya sin tanto a producción esa ya es de boluda perdóname ahí ya te bajó el precio Betty me llamó me dijo que es contenta que te gustó la torta y yo lo actué por supuesto no, pero ¿por qué no comiste la torta? no, porque es una lección que le quería dar a Julieta dijo no como torta es una lección que le quería dar a Julieta y le sirvió no, para mí el tiempo tenía que compensar y vos le tenés que hacer una torta no, no no, sí hice empanadas y las vomito prácticamente torta para mí tenés que hacer una torta no hiciste empanadas ya, ¿cómo que no? sí, hice empanadas yo comí y vos no comiste yo estaba no, no hiciste empanadas estaban saladas ¿y qué era eso? tuviste toda la intención de hacer empanadas estaban los ingredientes de las empanadas no, qué agresivo no, no vos sos la presidenta de las comidas que dice que es comida y que no es comida yo probé las empanadas y dije no me gustaron vos no probaste la torta ¿entendés Sobla? ¿entendés? estaban saladas yo la probé y no me gustó está bien la dejé lo que quieras no probó la torta no, Seba no la probó yo no tengo más energía para esta batalla ¿le hacés una torta? yo no conocí la historia me está matando yo voy a traer la pasta frola yo voy a traer la pasta frola perfecta dale y para mí Seba tiene que hacer una torta pero conténganme les pido que me tutorial Seba mirá que te digo que me contengan en el dolor tres cuartos la como yo pero para que no estés mal sí, sí yo ayudo si algo si algo me hace acordar y me quiebro en llanto nada más que estén para llegamos aquí no entiendo ¿de qué estamos hablando? cumpleaños Messi ah le regalo una torta cumpleaños Juan Román Riquelme también sí el vicepresidente de Boca llegaron a jugar juntos jugaron juntos en la selección sí eh Riquelme vi un Argentina 3 Brasil 1 tremendo en el monumento ¿con Riquelme? Riquelme jugando para Brasil no, para Argentina sí cumpleaños Luis Salinas tienes cara de brasilero ¿Riquelme? no, pero podría haber jugado en Brasil tranquilamente Riquelme Luis Salinas cumpleaños hoy grosso grosísimo gran abrazo Luis Mario Larcón actor argentino hizo de papá de peto en Señores Papis tengo una idea estuve comiendo una pizza con Luis Salinas ajá estoy seguro que él me confundió con alguien que conocía estoy seguro lo que te digo ¿y en qué te basas para eso? que me hablaba con mucha confianza no, pero seguro que vos generás eso claro a pesar de yo separo obra de artista ¿por qué? que tengo malo de acuerdo ay bueno pero estoy seguro había otra persona pero me hablaba a mí como si yo recordase momentos yo tenía una gana de decirle te juro Luis que no soy esa persona no, a mí me parece que a vos te pasó muchas veces eso una vez fuimos a un asado no vamos a dar muchas pistas para no ofender a los que estuvieron y a los que nos invitaron amablemente y ponele que cuando nos íbamos de las áudas le decimos a Ola che, copado la Ertora ¿no? ¿quién era la Ertora? con el que hablaste toda la noche y Ola dice ah, ¿no era de caro ese? entonces tal vez vos pensás que a los demás les pasa eso es probable Julita me hizo una torta bueno un 24 de junio nacía Juan Manuel Fangio el chueco uno de los grandes deportistas de la historia para todos los que hicimos automovilismo Fangio es Dios Fangio es Dios ¿aprendiste a manejar a los 42? yo cada vez que arrancaba una carrera le daba un beso a la figurita de Ponte ¿tú nunca corriste nada? siempre y un día cuando fui padre dije ruso para acá ruso para acá ¿esto fue antes o después de Tel Aviv? después, después una adrenalina a correr te da algo los bajitos esos de carrera a correr sí, sí, sí mi viejo es tan poco deportista que su ídolo máximo de deporte es Fangio ¿se entiende? entiendo no tiene otros no es que tiene un montón y tiene a Fangio 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 bien qué cosa el automovilismo es inentendible pero hay bueno es de los deportes más populares de Argentina sí entre automovilismo y boxeo ¿con qué se quedan? para ver boxeo dos polémicos no, para ver boxeo boxeo te voy a decir así como te pedí que duermas sin medias y me mentiste y no lo hiciste sí, lo hice y me cae de frío la verdad lo digo te voy a pedir que mires el documental de la Fórmula 1 te voy a pedir que mires un capítulo no lo va a mirar ¿cuánto dura? un capítulo una hora no, mirá Ford vs Ferrari excelente o mirá Rash perdón Ford vs Ferrari dura como tres horas ¿sabes que te voy a pedir? que vayas un día a ver una carrera de TC si me querés vas un día a ver una carrera de TC nace el fundador de la Cruz Roja Argentina ¿quién fue? sí Canet una calle de Almagro Julián Álvarez Rausson Guillermo Rausson no lo dejaste decir bien y muchas cosas pasaron a ver ex Palestina ¿qué más? sí moría Rodrigo en un accidente automovilístico volviendo a La Plata en el año 2000 y que venía en el auto que también falleció Fernando Olmedo uno de los hijos del negro a 2000 se llamaba su disco eh, mirá mirá que cosa y se cumple el aniversario del gol de Canigia a Brasil alemado que no ese es el relato alemado que no y el gol de Maxi Rodríguez a México zapatazo a Ferrer pecho y gol arco 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 vamos Diego lo estaban agarrando Canigia la ley de la ventaja Canigia ahora o nunca el triunfo Canigia gol Brasil lo estuvo en el narco ese día que bárbaro que bárbaro con qué se quedan de todas estas con Messi sí jirafa con Messi obla las puedes repasar sí Duki, Messi, Riquelme Salina, Falarcón Fangio Sábato en hombro desgracias y alegría todo Sábato Rodrigo Canigia Maxi Rodríguez igual Canigia y Maxi no es ni nacimiento ni muerte no importa eh, no te meto a Fangio bien tengo un cariño sin entender nada sin saber nada pero de Messi tampoco sé nada así que te meto un fan Chacal yo me quedo con Alarcón porque a principios de los 90 protagonizó una serie que algunos recordarán que era regalo del cielo no, no es ese Alarcón ese es Pablo Alarcón este es Mario Alarcón bien este es Mario Alarcón entonces Messi bien sí, yo me quedo con Messi también y el gol de Canigia el de Maxi también pero el de Canigia fue muy gritado ¿qué habrá pedido, no? en la velita cuando sopló Messi hoy no me sale a hacer a Messi la Copa del Mundo y la Copa del Mundo seguramente voy a ensayar a Messi ¿pidió los tres la Copa del Mundo? uno que no le falte nada a Antonella no le va a faltar ya salud salud puede pedir y después uno por los chicos también que tiene tres hijos el del medio el mejor no digas eso pero la cosa es así quiero ver el posteo de Antonella porque Antonella le puso feliz cumpleaños qué sé yo para vos esas fotos ¿la seguís? ¿la likeás? sí, sí la likeé feliz cumpleaños amor mío a esta altura tiene ya te digo cuántos likes dos millones y pico de likes hermoso engagement todo lo que es el engagement sí y tiene 17.364 unos zapatos verdes tiene soñados ella ajá soñados sí los pibes en la billeta ¿me ves el posteo? en YouTube estamos viendo feliz cumpleaños amor mío amarte más es imposible y el comentario que se destaca entre los 17.000 que me destaca a mi Instagram es el de Nati Peluso que le dice feliz cumple bendiciones familia ¿le escribimos ahora feliz cumple los tres? dale vamos a escribir no yo le estoy escribiendo disculpame quién cumpleaños porque no aclara en el posteo Barazzi puso todos te amamos bebé ¿qué dijo Pablito González que le gustaba que le digan Leo o Leo? Leo Leo feliz cumple Leo feliz cumple Leo te amamos en vuelta y media puse eso discúlpame ¿quién cumpleaños? no ¿cómo se pone eso? no no sé si respetuoso feliz cumple Leo ahí está te ama te amamos ahí está y más vale que ganes la coca ahí está podata ponía un podata ahí está para mí es medio de nabo ponerlo lo puse me da vergüenza ¿por qué? y porque ¿quién soy para decirle feliz cumpleaños a Messi? lo voy a borrar un fan ¿cómo desearle feliz cumpleaños a alguien te tiene que ser me da vergüenza como que me quiero colgar de las tetas desear feliz cumpleaños che no está 6 de la tarde 24 minutos en la República Argentina y así festejamos el 24 de junio el día que debería ser feriado ¿sabías que OSDE tiene la cobertura de salud más amplia del país? contamos con más de 125 mil profesionales en cardiología pediatría traumatología oftalmología todas las especialidades entra en osde.com.ar y encuentra lo que necesites también podés acceder a información sobre los planes y cotizarlos y mucho más OSDE desde hace 49 años en Argentina ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, soy yo. ¿Tu documento termina con 343? Sí. No lees datos, te están cagando. No sé quiénes, no lees datos. No, 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 pero es diálogo de Qatar. No lees datos. Florencia, la familia Insumo fue elegida para ir a Qatar 2022. No, 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 pues... ¿Qué pasó? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Te están hablando de la cárcel, es porque te van a... Háblale vos, háblale vos. ¿Estás ahí? Hola. Mirá, flaco, te voy a ir a buscar y te voy a llenar la cara de dedos, ¿eh? ¿Sos Jaime Insumo? Sí. Jaime, ¿tu familia ha sido seleccionada para ir a Qatar 2022? ¡Vamos! Te doy todo, el número de la tarjeta, 4542-290-6812-6767. Tranquil, entiendo la emoción, Jaime, Florencio, Insumo, entiendo la ilusión y la emoción. Tienen que contestar unas preguntas por formalidad que nos piden. No, son muy fáciles. No, no sé nada. Son muy fáciles. Por favor, por favor. Y yo los voy a ayudar, yo los voy a ayudar. ¿Podemos tener un padrino? Llamá a tu viejo que sabe un montón. Yo los voy a ayudar. ¿Podemos tener abierto internet? Sí, pueden tener abierto internet. Yo abro acá, Gordo. Voy a abrir acá. Primera pregunta. Despacio, despacio. Contestan bien todas las preguntas si van al mundial. Ay, no, no. Son pura formalidad. Ay, no, no. Ah, sí, dale. ¿En qué país? Despacio. ¿En qué país? Pará. ¿En qué país? Se va a jugar el mundial de Qatar. Se va a jugar el mundial de Qatar. ¿En qué país? Ojo, que Qatar debe ser ciudadano. ¿Quiere cagar? Sí, sí, sí. Yo te busco y te lleno la cara de dedos, flaco. ¿En qué país se juega el mundial de Qatar? Qatar. En Qatar. Correcto. ¡Qatar, Qatar! En Qatar. Nadie acá los quiere... Te lleno la cara de dedos, flaco. Tranquilo, Jaime. Dime, ¿qué colores tiene la camiseta de la selección argentina? Tiene la camiseta de la... Seguro nos quieren cagar, ¿eh? No ponga, fijate. ¿Tienen opciones? Sí. Sí. ¿Fucsia? ¿Nos querés cagar, flaco? Te lleno la cara de dedos, ¿eh? Tranquilo, tranquilo, amor. ¿Verde y violeta? Buscá. Es fucsia, esperá, ¿eh? O celeste y blanco. Yo busco. Nos quieren cagar. Nos quieren cagar. O celeste y blanco. Celeste y blanco. ¿Celeste y blanco, respuesta final? Celeste y blanco. Correcto. Sí, es correcto. ¡Vamos! Quedan tres preguntas. Estoy muy nerviosa. Cuando se juega un partido de fútbol, ¿qué equipo gana? ¿El que hace más qué? ¿El que hace más penales? ¿Para qué ponemos en Google? ¿Más corners o más goles? ¿Cuando se juega un partido de fútbol? Correcto. Al instinto, al instinto. ¿Goles, goles? Vamos con instinto, gordo, por favor, relajemos. Este nos va a cagar. Yo sé cómo es este. Quedan dos preguntas. Por favor. Neymar. Neymar, anotá. ¿Cómo se escribe Neymar? Es con Y, ¿no? ¿Brasilero o etíope? ¿Es Brasilero o etíope? Es Brasilero. Buscá en internet. Es Brasilero. ¿Correcto? ¿Brasilero? Sí. Última pregunta. Si contestan bien, se van al Mundial Qatar, todo pago. ¿Sabés qué? A tu viejo le digo, tomá, viejo de mierda. No, tranquilo, tranquilo. Que se fue, no nos llevó a Brasil. Acá no está lleno de guita. Tu viejo no nos llevó a Brasil. Viejo de mierda le digo. Tranquilo, gordo, concentración. Dale. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Vale. Tiene. ¡Vamos! Ya andás llamando a tu viejo. Tranquilo, tranquilo. Verá. Pasajes, entradas, hotel. ¿Verdad que...? ¿Qué tengo? Pasajes, entradas y hotel. No, bueno. Osvaldo. No, no, no. Acá tu suegro que le decís negro pata sucia. No, no, no. Racista de mierda. No, no, no. No le hables así. Disfrutemos lo que tenemos. No vayas con rancores. Osvaldo. Gordo. Acá, tu suegro, el que me decís pata sucia. Está recién operado. No, me llevaste a Brasil y llevaste a tu otro suegro. Está recién operado. Viejo de mierda. No, gordo, no. Me voy a acatar. Vos lo mirás por televisión, viejo de mierda. ¿Eh? Ahí, eh, el rojo, el rojo. Acá tenés el rojo, pero tú no. Escúchame, escúchame. Decime la pregunta. No vamos a acatar. Tranquilo, tranquilo. No podés hablar así. Última pregunta. Presten atención. Yo los voy a ayudar. Sí. Voy a marcar la respuesta. Guglia. ¿Cuántos minutos jugó Messi en las inferiores de Neurts o el Boyce de Rosario? La concha. Tranquilo. ¿Hay opciones? Sí. Por favor. Jugó más de 200 y menos de 3.000. ¿Qué? ¿Son esas dos opciones? Y te estoy dando ahí un... Te estoy achicando el marco. Más de 200 y menos de 3.000. ¿Cuántos minutos jugó Messi en las inferiores de Neurts? Es muy difícil. Si dicen exactamente cuántos minutos yo tengo en un sobre acá, ni yo sé. Sé ese dato nada más. No, pero es imposible. Y jueganse la con uno. La vida es... No, no. ¿Cuántos minutos? Ay, tiene doble tilde celeste. Está escuchando el mensaje en tu viejo. La concha es mi madre. Decí un número ahora. A ver. ¿Yo? ¿Qué carajo voy a saber? Un número. Un número de minutos. Entre 200 y 3.000. Espera un segundo. A ver. ¡Obaldo era joda! Ay, no. Era joda, Obaldo. No se jarenté. Yo hago un asado. Dale. Te quiero, ¿eh? Decí los minutos. Tal vez le pegan y se ponen al Mundial. ¿2.000? No, no, no seas boludo tampoco. ¿Cuánto menos 3.000? Entre 200 y 3.000. Ah. No digas número redondo. Es imposible que hayas jugador. El año que nació Itati. ¿2008? El año que nació Itati. ¿Quién es Itati? ¿La menor? ¿En qué año nació? ¿Cómo que eres la menor? ¿No sabes el nombre de tu hija más chiquita? Sí, Itati, la menor. Pero no sé qué año nació. ¿Cómo no sabes en qué año nació? ¿2014? ¿Y piensa en cuántos años tiene? No, no. ¿Cuántos años tiene Itati? No sé, flaco. Estoy confundido. ¿Para qué me voy a buscar el enemigo? Hasta hace un segundo me iba a acatar. Mi suegra era un pelotudo y ahora... No, contestás esta bien y te vas. Tiene 19. Ah, entonces... ¿Cuándo nació Itati? ¿Es a la menor? ¿Cuánto tiene el mayor? Pero si yo sigo pagando el secundario. Bueno, díganle un número o no se van a acatar. ¿Cuántos años tiene Itati? ¿2001? ¿2001? ¿Cuántos años tiene Itati? ¿19? Díganle cuántos minutos... No me apures más, flaco. Acabo de putear a mi suegro, boludo. Si no llamo a otra familia. No, ya. 2001, 2001, 2001 minutos. Bueno, voy a abrir el sobre. 2001 minutos. 2001 minutos. Si sale 2001, se va en el Mundial. Por favor. Ay, 2002. No. ¡No! ¡Me quiero cortar las pelotas! Se siente raro lo que toca. Se convierte en ascensor. Se morfa el ramo de la esposa, pero espera lo peor. Ya vendieron todo, pero bueno, no lo ascienden porque no lo vieron. Y ya le descontaron la mitad de enero. Se rompe todo, se prende fuego, pero se queda ahí a lo mejor. Lo que era raro con el tiempo, se camufle con su voz. Por sus horarios en el centro, lo confunden con el sol. Pero se mezcla en tus ojos, buscando otra versión. Ya no la ve ni cuadrada y se le ocurre decirte algo mejor. Quéreme. Te creo pero quererme Hasta que llegue quererme Aunque no cueste quererme Todo es una lotería Y yo deseando ganar algo de lo que pedías Se está tornando raro seguir en caída Y verme tramando el salto, cortando el paracaídas Y ahora parece que nunca amanece Que el cielo está gris y los colores fallecen Por más que me pese, no sé cuántas veces Todo lo que atraje fácil se desaparece Cresco y me desvanezco hoy Viendo el tiempo que merezco hoy Solo buscaba algo de simpatía Y devolves esa mirada fría Ceres imaginarios están copando el barrio Puede que perdamos, pero somos varios Con historia grande para el anecdotario Que da el orgullo y el amor Y si la vida es una arena movediza No se va a salvar ninguno de lo que la pisa Eso es así, decir que no Ya llega el fin y no sé quién sos Y si la vida es una arena movediza No se va a salvar ninguno de lo que la pisa Eso es así, decir que no Ya llega el fin y no sé quién sos Queremos Queremos Te creo, pero queremos Hasta que llegue Queremos Aunque no cueste Queremos Lo que era raro con el tiempo Se camufla con su voz Por sus horarios en el centro Lo confunden con el sol Pero se mezcla en tus ojos Buscando otra versión Ya no la ve ni cuadrada Y se le ocurre decirte algo mejor Qué lindo, qué lindo Qué lindo que es esto Louta y Vos En vuelta y media Créeme se llama esta canción 7 menos 20 de la tarde En la República Argentina 11.2 la temperatura En la fría ciudad de Buenos Aires Hasta las 8 en vivo En directo Como casi todos los días de tu vida Hacemos vuelta y media En Urbana Play 104.3 En YouTube En Twitch En KZO Y en la radio 104.3 Te abrazamos Y te escuchamos En un rato lo tenemos al Chacal Matías Lártora con los estrenos Hoy tenemos Cabify Tenemos Cabify Para que termines la semana Con total tranquilidad Comodidad Seguridad Si estás ya Tenés que ir urgentemente De un lugar a otro Cabify te lleva Y te trae Nos llamás al 47756688 Y nos contás por qué Por qué crees que mereces el Cabify Además en un ratito Acá Música en vivo En Vuelta y Media El 12 de Julio Sabés que volvemos al teatro Que Vuelta y Media Va a estar en el Teatro Nacional Y Fiat Pulse Te trae Una increíble experiencia El nuevo SUV de Fiat Un vehículo diseñado Para aquellos que viven intensamente Resalta tu estilo Con su diseño moderno Y disfruta De toda la tecnología Que tiene para vos Fiat Pulse Y Vuelta y Media Te llevan a impulsar Tu pasión en vivo Desde el Teatro Nacional Y el agradecimiento A la gente de Fiat Que nos acompaña también En este proyecto Que es hacer Vuelta y Media En el Teatro Vamos por la ciudad Marchando Vuelta y Media Por la radio Es viernes Y amamos Este horario Unan nuestros corazones Explotando Lleva y compartí tu radio En el formato que quieras Urbana Play Medio millón de pesos Además participas por ciento cincuenta mil pesos Cada fecha Arma tu equipo Y empieza a jugar No te quedes afuera Consulta el reglamento en Grandet.com.ar Urbana Play Music presenta Resident Hernán Catanio Sábados a la medianoche Sábados a la medianoche Cada semana Nueva música de todo el mundo Resident Hernán Catanio Un artista Urbana Play Volve a escuchar Resident Por UrbanaPlayFM.com La nueva Andes Origen Vendimia No salió más rica que nunca Prohébela Y dese un gustito Eso sí Tómela Bien despacito Y recuerde Beber con moderación Prohibida su venta Menores de dieciocho años Llega el frío En Rex Tenemos las mejores ofertas En calefacción Para tu hogar Rex Me puedo convertir En adicta Al vibrador Bien Magdalena Le está agarrando Parkinson en la mano Ya de tanto Sigue el éxito De Juanpi González Soltero Por localidades agotadas Ahora funciones también Los jueves en el paseo La plaza Baby Vení a morir de risa Con Juanpi Los jueves y viernes En el paseo La plaza Entradas Por Plateanet.com Y un día Gloria vio que Nescafé Lanzaba una promo Y se tuvo fe Participá de la promo Millones de Nescafé Hay 5 millones de pesos En premios Mandalote y hora Todos los productos Nescafé participan Cuando la rutina quedó atrás Y el día termina Es tiempo de destapar Una Miller Y dejarte llevar Por la buena música De lunes a viernes De 20 a 21 Una hora del sonido Que te invita a disfrutar De lo que más te gusta Es hora de música Es hora de Miller Miller Music Amplified Suena en UrbanaPlay 104.3 UrbanaPlayFM.com Y canal oficial UrbanaPlayTwitch Beber con moderación Prohibida su venta A menores de 18 años BBVA presenta La Verdad Candela Vetrano Agustín Cachete Sierra Mary del Cerro Y la actuación especial De Tomás Fonse La Verdad Si Prepárense Para esta locura Hoy 20-30 horas Entradas en 20 En Plateanet.com Y en la boletería Del Politeama Clientes BBVA 20% De reintegro Y 3 cuotas Sin interés El Teatro Politeama Le abre sus puertas A La Verdad Cargamos en acción Siempre En Kentucky Invita Simplon Libertad Predecir Corre en tu paso En la silla Ese es el amor Para mí Ver bases y condiciones En go.bbva.com.ar Supermayorista Vital En Vital Encontrás la mejor manera De ahorrar y disfrutar Limpiador Poet Desinfectante Varias fragancias Por 900 mililitros 88 pesos Con 99 final Además En Marte VLED 32 pulgadas Aprovecha 10% de descuento En un pago Llévalo a 33 mil 469 pesos final O en 12 cuotas Sin interés De 3 mil 99 pesos final Por cuota Supermayorista Vital El mayorista de tu ahorro Conoce más en www.vital.com.ar Oferta válida Hasta el martes 28 de junio Hasta el martes 28 de junio del 2022 Vas a agotar stock Estás escuchando Vuelta y media Presentado por Movistar TV Movistar con todo Con celu Con Movistar Fibra Con TV Y los mejores espectáculos En Movistar Arena Tus conexiones con todo Tu vida con todo Transformemos los La chica que me ayuda en casa La señora que cuida a los chicos La chica que limpia en casa En La empleada que trabaja en mi casa ¿Cómo? Entrando a Fib.gov.ar Barra registradas Podés inscribir a una trabajadora de casas particulares En el programa registradas Formalizar un puesto de trabajo Y asegurar que acceda a todos sus derechos Durante los primeros 6 meses El Estado cubre hasta el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras Argentina Presidencia Conocé el nuevo antitranspirante Dav Men Care Con 72 horas de protección Y un cuarto de crema humectante Para cuidar tus axilas Dav Men Care Protección más cuidado Una mejor protección Seguro pensás Uh, otra publicidad Qué pesados Pero nosotros somos livianos Porque somos Mikelo Ultra La primera cerveza baja en calorías de Argentina Para los que entrenan Pero no se quieren perder de nada Mikelo Ultra It's only worth it if you enjoy it Que nadie se meta entre nosotros Somos vos y yo Pini La app de los restaurantes Con los mejores precios Rinde más Cuesta menos Rinde más Cuesta menos Rico, práctico, rendidor Rinde más Es de Nor Suma Rinde más A tus recetas con carne picada Y agranda tus platos preferidos Con todo el sabor de Nor Es súper fácil Rico Y no necesitas agregar nada más Con Rinde más Cocinar cuesta menos Compróbalo vos también Empezá a conectar con tu fin de semana Todos los viernes desde las 21 Urbana Play Music Urbana Play Music Todos los viernes a partir de las 21 Empezá a conectar con tu fin de semana Urbana Play Music Una nueva experiencia ¿Verde? ¿El corazón de Skip ahora es verde? Sí Porque el nuevo Skip Viene enzimas para diluir Cuida tu ropa y el planeta al mismo tiempo ¿Pero qué cambió? Su nueva fórmula Utiliza enzimas extraídas de la naturaleza Que remueve las manchas y el daño Como nunca antes Y mantienen los colores vivos por más tiempo Proba el mejor Skip de la historia Nuevos Skip de enzimas para diluir Seguro pensás Uh, otra publicidad Qué pesados Pero nosotros somos livianos Porque somos Mikelo Ultra La primera cerveza baja en calorías de Argentina Para los que entrenan Pero no se quieren perder de nada Mikelo Ultra It's only worth it if you enjoy it De ver cómo generación Provió a subienda a menores de 18 años Urbana Play 104.3 Twitch Suscribite Nos vemos Interactuemos Estás volviendo a casa